¡Vamos, vamos, vamos! ¡Al agua fuerte! Bueno. ¿Qué? Ahora sí, tú te vas a quedar aquí. ¿Cómo? ¡Tamo! ¿Qué haces? ¿Puedes caminar? Pues sí, claro que puedo caminar. Siempre he podido. He estado viendo la cara durante todo este tiempo. Así que tú te vas a quedar aquí con esta mocosa. Yo me voy a ir a vivir una vida mucho mejor con mi amor. ¡Chao! ¡Vámonos, vámonos! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡No me puedes dejar! ¡Maneta, no me dejes! ¡Vámonos! Bueno, mi amor. Ya la naturaleza va a su trabajo. ¿Y qué me ven? ¿O acaso qué? Todos nos vimos de este país para ser felices. Así que, yo me voy porque yo soy feliz con él ¡Ya, dejen de mirarme! ¡Ay, pero qué te pasa! Lo siento, señorita Es que me siento mal ¡Ay, pero es mi problema! Usted no tiene empatía Vaya, vaya No me digas que vas a llevar esto de recuerdo de tu humilde familia Ay, mira, no digas escupidas, ¿sí? Porque ellos no significan nada para mí ¡Los! ¡No puede ser! ¡Hay un control! ¡Pare! ¡Pare! ¡No puedo parar! ¡No puedo parar! ¡Ahí está el control! ¡La policía de mi canción! ¡Ya me vieron! Buenas tardes, señor Por favor, la documentación del vehículo Y por favor, abre el cajón Sí, señor policía Yo tengo todos mis documentos en regla Aquí están los papeles Por favor Gracias Por favor Cajón Abra el cajón ¿El qué? Abra el cajón, señor Open the door Entonces ya entregar está y es la muerte ¡Vamos a hacer una fila! Sin documentación, no poder entrar al país Perfecto Gracias Next Fine No están No están aquí los papeles ¿Cómo que no? Tienes que estar los papeles tuyo y de tu marido Y con eso entro yo también Que no están, ya te dije que no están Un momento señor oficial Busca bien Vanessa Señor oficial, lo siento Pero es que no están mis documentos Pero estoy segura de que yo los tenía aquí Sorry Ustedes entonces Tendrán que quedarse acá Y están detenidos ¿Detenidos? No señor oficial, usted no nos puede detener No nos puede enviar de regreso a nuestro país Pues sí Por intentar acabar con la vida de un hombre No, usted está equivocado Andrés ¿Pero tú qué estás haciendo aquí? Se supone que tú Tú estabas Yo estoy bien Gracias a este agente Que me salvó la vida Claro que sí Porque yo lo vi todo So No 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Estás gay? ¿Estás gay? Tranquilo. Yo vi todo lo que pasó. Mi bebé. Mi bebé. Mi bebé. Mi bebé. Está bien. Está bien. Gracias a Dios. Muchas gracias, señor agente. No puedo creer que mi esposa hizo esto. Me dejó a la deriva. Y ni siquiera, ni siquiera le importó que teníamos un hijo. Esa mala mujer pagará por lo que le hizo a usted y a su bebé. Vamos. Vamos. No puedo creer que me hayas hecho esto. Yo, yo hice todo por ti. Esforcé para darte lo mejor. Jugaste conmigo y me mentiste. Bueno, mi amor. Papá se va a trabajar. Pórtate bien con mamá. Ven, mi amor. Nos vemos en la tarde, ¿sí? Y por favor, cuida mucho de mi hijo. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Siempre lo cuido. No hace falta que hagas esos comentarios. Mi amor, no te enojes. Solo fue una broma. Tú sabes que yo he ahorrado mucho para que puedas recuperar la movilidad de tus piernas. Te amo. Nos vemos. Chao. Que te vaya bien. No voy a la hora de que se fuera para poder estirar las piernas. Bueno, ahora sí vamos a ponernos guapa para mi hombre. Mi amor, qué bueno que llegaste. Mi amor, tenía muchísimas ganas de verte. ¡Mocoso! No puede ser. Ahora tengo que estar pendiente de este mocoso. Y lo peor es que si no lo hago se pone a llorar. Pero bueno, ya sé lo que voy a hacer para que no llore. Ay, mi amor. Ahora sí. ¡Ya, mocoso! ¡Deja de llorar! Bueno, mi amor, ahora sí. Pero lo hagámonos en la sala donde siempre lo hemos hecho. Sí, mi amor. Mejor vamos. Vamos. Hola. Qué rico, mi amor. Ay, mi amor. Mira. Aquí tienes para que te refresque. Gracias, mi vida. Ay, otra vez ese bebé. ¿Puedes hacer algo para que se calle? Sí, mi amor. Tranquilo. No te preocupes. Por esto era que estabas llorando. Porque se te acabó la leche. Ay, pero bueno, no hay más. Así que... Te voy a dar esto. Y con esto sí te vas a quedar calladito. Ay, bueno, ahora sí. Mi amor, ya llegué. Amor, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Andrés, con lo que tú ganas como albañil no nos alcanza para nada. Y al niño... Al niño le hacen falta muchas cosas. Mi amor, no llores. Tenemos una oportunidad para salir adelante. Mira. Con esto podemos empezar desde cero en otro país. De verdad, mi amor. Ay, qué bueno. Sí, mi amor. Pero sobre todo lo hago para que en ese país te puedan revisar especialistas. Para que nos den una esperanza y nos digan que algún día tú puedas caminar. Yo quiero que disfrutes la vida. No quiero que estés postrada en esta silla. Pero sobre todo, quiero que disfrutes la infancia de nuestro hijo. Ay, mi amor, muchísimas gracias. De verdad te amo mucho, mi amor. Tengo un plan. Tú forjaste tu destino. Cosechas lo que siembras. Y tú mereces todo lo que te va a pasar de aquí. Así es. El señor podrá ingresar al país, ya que tiene la documentación en regla. Y podrá hacer una nueva vida junto a su hijo. Los papeles que yo te di, los escondí en una foto que yo atesoraba. Pero veo que ni siquiera eso te importó. ¿La foto? Mi amor, perdóname, sí, por favor. Perdóname, mi amor. Mira, podemos empezar la vida otra vez los tres, ¿sí? Por favor, mira, nuestro hijo me necesita. Yo soy su madre y también tu esposa, mi amor. No, Vanessa. Él no necesita a nadie. A nadie más que a mí. No le va a faltar nada. Y tú, tú no eres mi esposa. Desde que me abandonaste en ese río. En cuanto a ustedes, señores, quedarán detenidos por intentar acabar con la vida de dos personas. También serán detenidos por intentar cruzar a mi país sin documentación. Debido a todo eso, ustedes enfrentarán la pena máxima. No, 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 no. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Andrés! Recuerda no ser codicioso. Aprende a valorar las cosas verdaderamente importantes como el amor y la familia. La historia a. La historia a. Gracias.